Lindsay Lohan se vio en picada contra el movimiento. Teniendo a Hollywood como escenario principal de este movimiento femenino, no todas las mujeres que integran la industria del espectáculo estadounidense se han sumado a la causa. Es el caso de Lindsay Lohan, quien en una reciente entrevista con el diario británico The Times aseguró ser partidaria de las mujeres, pero agregó que, realmente voy a odiarme a mí misma por decir esto, pero creo que, y al hablar de estas cosas, las mujeres se ven débiles cuando son mujeres muy fuertes. La actriz criticó que estos casos salgan a la luz ahora y no cuando ocurrieron, si sucede en ese momento, lo discuten en ese momento. Lo conviertes en algo real al convertirlo en un informe policial, señaló Lohan y agregó que hay muchas personas que solo buscan atención con estas acusaciones. Esta no sería la primera vez que la actriz se pone del lado contrario de las víctimas. Hace un año, luego que se destapara el caso de Harvey Weinstein, Lohan salió a defenderlo en sus redes sociales, seguir leyendo.